como ya sabes hoy martes 20 de junio termina la primera temporada de la promesa y mañana miércoles 21 comenzará la segunda temporada una cosa muy llamativa en esta serie es que cambiamos de una temporada a otra sin que ocurra un gran acontecimiento final de temporada y esto se debe a que es una novela diaria y en realidad los capítulos son seguidos con una continuidad el hecho de llamar temporada 1 o temporada 2 es por la tanda de episodios que ha encargado televisión española a la productora que se encarga de grabarlos para comenzar el ente público de radio televisión española encargó 122 capítulos y debido al éxito que ha tenido han encargado otros 119 más estoy seguro que ahí no va a terminar la cosa ya que el éxito de la promesa es arrollador e incluso ha traspasado fronteras actualmente como sabes se está emitiendo en italia y además aquí en gustav televisión recibimos muchísimos mensajes de personas diferentes de alrededor del planeta esto nos indica que el éxito que tiene la serie parece que la hará muy longeva en este vídeo te voy a desvelar todos los datos que se conocen hasta el momento de esta segunda temporada como pueden ser nuevas incorporaciones ubicaciones personajes que regresan y muchísimas más cosas así que si no estás suscrito a gustav televisión hazlo porque somos el canal líder de la promesa aquí en youtube con más de 100.000 seguidores para la primera temporada televisión española contrató inicialmente a las productoras bambú y estudio canal por un importe de algo más de 8 millones y medio de euros más el iva alrededor de unos 70 mil euros por capítulo una tanda de 122 para la segunda temporada televisión española vuelve a contratar 119 episodios más y fue el pasado 16 de febrero de este mismo año cuando se firmó esto tras el éxito que tuvo la promesa en su estreno no obstante como era de esperar y viene siendo habitual en las series diarias la segunda temporada de la promesa comenzará a emitirse directamente al día siguiente de terminar la primera o sea que mañana 21 de junio ya la tendremos aquí de manera que los espectadores no sufriremos el cambio ni parones de emisión vamos a estar todo el verano aquí juntitos comentando la serie y entreteniéndonos todos de momento hasta final de año tenemos episodios nuevos aunque no me extrañaría que se siguiese ampliando ya que es todo un éxito como te he contado antes el creador de la serie josep chiste rubio ha dado algunas pistas de la segunda temporada donde llegarán nuevos personajes a la promesa algunos de los cuales conoceremos muy pronto y que serán el eje de nuevas tramas en las que se verán enredados todos los protagonistas actores que vuelven como cruz que actualmente se encuentra en la casa de reposo y aquí en el canal hoy te hemos adelantado las fotos del sanatorio donde se encuentra la marquesa de luján te dejo el enlace abajo en los comentarios para que puedas ver este vídeo una cara nueva que está a punto de llegar es este mismo viernes o como mucho el próximo lunes y se trata del padre de martina fernando de luján como ya te adelantamos aquí en gustav televisión hace unas semanas el personaje de fernando está interpretado por ramón y barra el actor que daba vida a raimundo ulloa en el secreto de puente viejo este se incorpora al elenco de la promesa y promete traer unas tramas apasionantes otro de los nuevos personajes será interpretado por dustin de las heras que la semana pasada tuvimos noticias acerca de su incorporación a la serie por parte de su empresa de management a través de sus redes sociales además para tranquilidad de muchos el creador de la serie aseguró que en esta segunda temporada la relación entre jana y manuel está lejos de enfriarse qué pasará con ellos pronto lo vamos a descubrir y ya veremos qué es lo que va a ocurrirle a lady embustes o sea a jimena sabes que cada día te traigo vídeos nuevos para que te entretengas conmigo y estés acompañado o acompañada de la gran familia que formamos todos aquí en gustav televisión un gran abrazo muy grande un gran abrazo muy grande sí Gracias.